¿Cómo avanza el tiempo ya? Día lunes, lunes 13 de febrero. Estamos ya dando inicio a una nueva edición de Más Positivo, una nueva jornada, por supuesto. Algunos ya comienzan también sus vacaciones por dos o tres semanas. Nosotros acá les acompañamos desde los estudios de Canal 30 en San Javier para toda o gran parte, gran parte mejor dicho, de la región del Maule, aquí en San Javier, en Villa Alegre, en Linares, en Talca, también en Maule y en Yerbas Buenas, que nos ven a través de TV Cable Santa Bárbara. Estamos ya dando comienzo a una semana que es bastante importante para algunos, por el día de mañana especialmente. Vamos a estar más adelante en este programa conversando sobre alguna alternativa que está pensada para la celebración del 14 de febrero, Día de San Valentín, también llamada Día de los Enamorados, y Día del Amor y la Amistad, que ha ido cambiando con el tiempo la celebración, con conmemoración de este día. Bueno, nosotros, ya siendo las 10 con 3, comentar un poco lo que fue el fin de semana, comenzando con el día viernes, cuando nos dejamos de ver respecto a lo que fue este evento de Arena C30, el día viernes, ¿cierto? donde una cantidad de público tremenda cae en las dependencias de TV Cable Loncomilla, que vinieron a ver, por cierto, a Los Diamantes de Purapel. Comenzamos a eso de las 10, con 10 minutos, un poquito pasado a lo habitual. Obviamente hubo una prueba de sonido por parte de los artistas, que fue un poco más extensa. Y, por cierto, cuando comenzó, estaba comenzando, Francisca ahí sale a dar la bienvenida, comenzando las transmisiones, a caras afueras hubo un choque entre un vehículo, con una camioneta, un choque menor fue un choque por alcance, pero no hubo, obviamente, lesionados, no fue a una gran velocidad, pero se generó, justamente, mucha gente que estaba más cerca del portón, salió, obviamente, a curiosear respecto a lo que había pasado por el sonido, obviamente, del impacto entre un vehículo menor con una camioneta. Y, bueno, ya después comenzaron a prestar completamente atención a lo que era el show de Los Diamantes de Purapel, que se extendió pasadas las 23 horas. Mucha gente bailando, así que esperamos que lo hayan podido disfrutar. Y, por cierto, vamos a dejar extendida la invitación, porque sabemos que la música ranchera acá tiene muchos adeptos, muchos fanáticos, para este viernes, también, pensado en lo que es la celebración del día de mañana, pero con un poquito de desfase, vamos a tener la cumbre ranchera del amor. Acá también en Arena C30, también va a ser televisado, así que invitamos desde ya a todas las parejas que puedan venir ese día viernes, este viernes, a contar de las 9.30, 21.30, para disfrutar de cuatro, entre cuatro artistas y agrupaciones que se van a presentar. RS La Voz, Flor Maulina, Seducción 2.0, y Los Fugitivos, que ya estuvieron ellos hace un tiempo, acá en Arena C30, Los Fugitivos de la Cumbia, y vamos a ver ahí también cómo ellos van a estar haciendo bailar y corear algunas canciones por parte de los asistentes. Bueno, mira, ahí vemos, no se alcanza a apreciar con mucha claridad, ahí, ahí se mira, justo coincidió y que iluminó las luces del escenario del público, había mucha gente, de hecho, así que gran parte de esta fotografía del público está, a lo mejor se puede buscar, en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, en una de esas aparece, en este cuadro, ¿no?, que tenemos para que las familias que vienen se puedan tomar fotos, también, gente con niños, un evento, mira, ahí vemos a, en la primera fila algunas bailando, y también, eran bastante conocidos los, los integrantes de, los diamantes de Purapel, terminando el show, el público corrió, a tomarse fotos con el vocalista y también, los otros miembros de esta agrupación de cumbre, de cumbia, perdón, ranchera, así que, así agradecer a todos los asistentes, esperemos les haya gustado y, la invitación está hecha para que venga con su pareja, si quiere venir solo, venga solo, a, como sabe, a lo mejor, nace el amor, en la cumbre ranchera del amor, acá en, en Arena C30, este día, viernes entonces, cuatro artistas se van a estar presentando en esta nueva versión, versión que, por cierto, estuvo, extendida, obviamente, por todo lo que fue la pandemia, se programó, para el año pasado, hubo negociaciones con, con algunos artistas, integrantes, pero, ¿qué pasó? San Javier, lamentablemente, en esa fecha del año anterior, retrocedió en las, lo que era el antiguo plan paso a paso, por lo tanto, se restringían los aforos, y eso también generó la suspensión de la actividad que teníamos pensada para el año anterior, pero, bueno, este año se retoma, obviamente, esperamos tener una gran cantidad de público, obviamente de acá, de San Javier, y de todas partes, si quiere venir desde Linares, lo puede hacer, también de Villa Alegre, es un evento completamente gratuito. Bueno, eso ocurrió el día viernes, por la tarde, el día sábado, ocurrió un deceso, de un personaje, de la cultura musical chilena, estamos hablando de Tito Fernández, alias El Temucano, que en el último tiempo, también estaba afrontando, un juicio, relacionado con los presuntos abusos sexuales, y también violaciones, por parte de algunas denunciantes, en lo que es esta secta creada, llamada TALIS. Bueno, más allá de esa situación, obviamente, judicial, que, obviamente, ahora no sabemos qué va a ocurrir, con el deceso, del intérprete, bueno, una figura emblemática, del folclor, podemos decir, de los años 90, un poco antes, quien se presentó también, en el Festival de Viña del Mar, en algunas oportunidades, y bueno, parte al menos, de lo que fue, el legado musical, por ejemplo, Me Gusta el Vino, una canción que se escucha en septiembre, para los que son amantes de ese licor, y otros temas más, no sé, alguno emblemático, Marco, yo sé que no es de este género musical, pero, La Madre del Cordero, por ejemplo, ese tema que es, es bastante extenso, ¿no? La Madre del Cordero, ¿0 a 0? ¿Ya? ¡Ah! La del partido, la del partido, sí, es como una, sí, 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 0 a 0 el partido, hay otro más, relacionado con, los guatones y los pelados, claro, ahí dice, no hay, no hay guatón que sea buena gente, ni pelado que sea sinvergüenza, y podemos hacer una lista de pelados sinvergüenza, y no terminamos nunca, comenzando por, comenzando por, por el doctor, ¿ah? El, el doctor Jaue, ¿eh? Tenemos, eh, el, el, el Garay, también, bueno, hay muchos, hay muchos pelados sinvergüenza. Bueno, eso ocurrió el día sábado, en el mundo de la música, también algunos, eh, aprovecharon de despedir a este intérprete, de música popular. Y, otro, otro, otro evento, que se llevó a cabo también el día sábado, en colaboración, obviamente, de Canal 30, pero organizado principalmente por, el, el municipio, fue, San Javier Ayuda a Ningüe, donde distintos artistas, también, se presentaron, para, eh, poder, reunir, ayuda, proveniente de los sanjavirinos, y que iba, destinada a esta localidad, de, de Ningüe, obviamente, afectada por los, incendios forestales, ahí, Fran Balmacea, estuvo, coanimando este evento, y también fue transmitido por, este canal, eh, obviamente, en colaboración con, TV Cable, Long Comilla, y vemos, eh, a una de las artistas, que estuvo presente, obviamente, en esta cruzada, solidaria, recordemos, que hasta hoy, al menos, se recibían ayudas, por parte del municipio, el cuerpo de bomberos, las postas rurales, para, ir en ayuda de las, personas afectadas, por los incendios forestales, en la localidad, de Ningüe, y, ya como para ir, cerrando este, este resumen, de fin de semana, de lo que ocurrió, y nosotros, obviamente, nos fuimos, relativamente testigos, no lo pudimos comentar, y esto ya en materia internacional, el derribamiento, de, un ovni, un objeto volador, no identificado, ahora, no piense ovni, igual sinónimo, a, una nave extraterrestre, probablemente, eso no ocurra, pero si, habían objetos voladores, no identificados, que estaban, sobrevolando los cielos, o el espacio aéreo, de, Estados Unidos, en Alaska, y que hicieron los, los gringos, los derribaron, el ejército, obviamente, la fuerza aérea, de Estados Unidos, derribó, un objeto volador, no identificado, en Canadá, también, se han dado, algunas situaciones similares, y todo esto, en lo que es, lo que fue la semana pasada, incluso, cuando se derribó, un globo, de, de China, no, que los chinos, ahí decían, no, que estaban haciendo, algunas investigaciones científicas, que tenía fines científicos, obviamente, Estados Unidos, es lo primero que piensa, y da, también, para pensar, que era, un, un globo espía, pero ahí estamos viendo, lo que fue, cuando se destruye, esta, este globo, digamos, que era chino, y después, posteriormente, se hace una conferencia de prensa, no se sabe, si tienen relación, estos ovnis, que fueron derribados, en Alaska, también, a naves chinas, aún, no hay, no hay mucha información, al respecto, considerando que, tiene que ver, con la seguridad, de los Estados Unidos, obviamente, hay que pensar, muy bien, lo que se va a dar a conocer, y lo que no se va a dar a conocer, por supuesto, pero bueno, es parte, también, de las situaciones, que ocurren, en materia internacional, hay, aquí, había programadas, unas conversaciones, entre China, y Estados Unidos, los cuales, se fueron, fueron pospuestas, luego de, lo que fue, la destrucción, de este, de este globo científico, y, hace que hay una recesión, hasta el momento, lo cual, dice Marcos, es un buen negocio, eh, bueno, ahí también está, la, la vocera, en este caso, de Canadá, porque también, ya lo mencionaba, Canadá derribó, un objeto volador, no identificado, ahora, uno puede empezar, a especular, que, que, que eran, obviamente, por eso, son no identificados, o sea, más allá, de que haya algo, sobrevolando, el espacio aéreo, en este caso, de estos países, claro, cuál era, cuál era, obviamente, hay una comunicación, en, en, espacio aéreo, de, este país, eso es lo que se, les comentan, tiene que, descender, y, obviamente, al no tener respuesta, procede, a la destrucción, bueno, son, son cuatro, de estos, objetos, ovni, no identificados, en la última semana, que han sido, derribados, por las fuerzas, tanto, canadienses, y también, estadounidenses, en materia internacional, así que, comienzan ya, algunos, conspiranoicos, a hacer sus teorías, salfate, estaría, 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 estaría con, con alto material, en estos momentos, se nos aproxima, tercera, war world, está resfriado, sí, se, se, se pasa la mano, en el tabique, de, de la, de la nariz, bueno, vamos a cambiar de tema, y, señor director, usted si me lo permite, vamos a, vamos a, a presentar, a nuestro especiador, que ojo aquí dice, tiene otro logo, este bidón aquí, ese dorado, dice premium, así que es, agua purificada, premium de bajo, de bajo tierra, usted puede, tener, los servicios, estos bidones, de 20 litros, dispensadores, también de agua purificada, para su hogar, quizás para hacer, jugos, naturales, jugos, con pulpa, de fruta, lo que usted dese, con esta agua purificada, de agua, que por cierto, es libre de sodio, de cloro, de magnesio, y también de azufre, a diferencia del agua potable, convencional, tiene distintos beneficios, como por ejemplo, reducir, la temperatura corporal, en esta época, de altas temperaturas, aliviar la fatiga, también, reducir los problemas cardíacos, mejorar el sistema inmunológico, y, mantener, la belleza, de la piel, por nombrar algunas, usted como se puede contactar, fácil, en los números, que ya aparecen en pantalla, en nuestro, generador de caracteres, acá abajito, más 569, 57, 74, 49, 30, o el más 569, 75, 73, 37, 85, así mismo, están disponibles, sus redes sociales, en Facebook, e Instagram, para que usted, le pueda realizar consultas, conocer un poco más, respecto de los puntos de reparto, los beneficios que tiene esta agua, en, arroba, bajo terra, water, así nomás, bajo terra, el placer, de la pureza, acompañándonos, en esta mañana también, de día lunes, una nueva semana también, que comenzamos, del mes de febrero, que pro, cierto Marcos, bajo terra, que pro, vamos a continuación, a ver el pronóstico del tiempo, lo cual no es, muy pro, no es muy el entador, aunque, a lo mejor usted, ya se ha dado cuenta, que está, el sol ocultándose, más temprano, hace una semana, se ocultaba eso, de las nueve, ayer, al menos, ocurrió eso, de las, veinte y algo, de la tarde, también la temperatura, en la mañana, está un poco más fresca, usted a lo mejor, lo ha sentido, a lo mejor no, bueno, vamos a ver, las temperaturas mínimas, y máximas, a continuación, que se pronostican, para la región del Maule, y de hecho, hay una baja, al menos, en la temperatura, de, la máxima, en Curicó, que estaba registrando, en el último tiempo, cerca de, treinta y tres, grados, treinta y cuatro, grados, bueno, para hoy, le cuento, que va a estar bajo, los treinta grados, pero, bordeando ahí, los treinta y nueve, al menos, perdón, los veintinueve, al menos, a la sombra, obviamente, el sol directo, va a estar un poco más fuerte, la sensación térmica, pero eso es lo que se proyecta, al menos, para Curicó, en esta jornada de, lunes, trece de, febrero, una mínima, que fue de doce, por cierto, obviamente, si baja la máxima, también, decrece la mínima, en Talca Maule, va a tener, estas dos comunas, una máxima, de treinta grados, cielos, completamente despejados, por cierto, no hay presencia, de nubes, al menos, en esta jornada, de lunes, me salió rima, vamos a continuar, y vamos ahora, hasta San Javier, ahí está San Javier, veintinueve grados, no es agradable, yo creo que de veinticinco grados, es agradable, la temperatura, o bajo los treinta, pero aquí está rondando los treinta, así que, veintinueve grados, de máxima, en San Javier, sin presencia, también, de nubes, ni de vientos, doce grados, fue la mínima, en lo que se proyecta, entonces, en materia climatológica, en, esta comuna, ciudad, de viñedos, avanzamos, y ahí sí, grandes las nubes, tapando completamente, casi completamente, el sol, veintiún grados, es lo que espera Curicó, para esta, para constitución, perdón, para constitución, en esta jornada, de lunes, veintiún grados, la máxima, doce fue la mínima, me imagino, que también, va a estar, la presencia, de vientos, obviamente, zona costera, y los vientos, siempre están presentes, vamos, a regresar, por la ruta, el de treinta, y vamos, hasta Vía Alegre, que espera, veintinueve grados, de máxima, una mínima, que fue de doce, también, cielos, completamente despejados, en esta mañana, vamos a irnos ahora, hasta, hierbas buenas, hoy, mirá, treinta grados, de máxima, espera, hierbas buenas, como en histórica, saludos también, a todos los, televidentes, que eventualmente, nos están viendo, a través, de dedicable, Santa Bárbara, mínima de doce, cielos, completamente, despejados, vamos a continuar, y en Linares, también, se espera, una máxima, de treinta grados, una mínima, de doce, cielos, despejados, en el día de hoy, y culminamos, culminamos, con Parral, Parral, que espera también, máxima de treinta, mínima de doce, cielos, despejados, mirá, algo curioso, Marcos, mientras más al sur, más calor, ¿te diste cuenta? Por los incendios, Longaví, por cierto, todavía, preocupa, ese incendio forestal, en la precordillera, de la comuna, de Longaví, pero, si se fijó, llegamos, hasta Constitución, hasta San Javier, veintinueve grados, Villalegre, treinta, Parral, treinta, Linares, treinta, Hierbas Buenas, treinta, bueno, parte entonces, del pronóstico, para esta jornada, de lunes, continúan las labores, de combate, contra los incendios, brigadistas, que le comentábamos, habían llegado desde Colombia, sumarse en estas labores, más, las brigadas de CONAF, y por supuesto, de bomberos, de distintas comunas, que han, han prestado también apoyo, para tratar de ir extinguiendo, en la medida de lo posible, estos incendios, más allá también, de todas las, aeronaves, y helicópteros, que se, han, incorporado también, en este combate, de incendios, bueno, vamos a continuar, con este programa, con este matinal, y vamos a darle a conocer, cuáles son las farmacias, de turno, para esta jornada, para que usted, vaya haciendo las compras, para mañana, a 14 de febrero, Linares, estará de turno, la farmacia El Carmen, ubicada en independencia, número 599, en Talca Centro, estará de turno, farmacia Caracol, en 1 Sur, 858, si nos vamos, a la zona perimetral, de Talca, la que no está tan céntrica, estará farmacia, Farmacenter, ubicada en Tor Norte, 3158, y para finalizar, las farmacias de turno, ahí vemos, San Javier, estará atendiendo, desde las 20 horas, la farmacia, Vida Nueva, en Arturo Prat, 2530, parte entonces, de lo que son, las farmacias de turno, para estas comunas, en realidad, estas tres comunas, Talca obviamente, por su dimensión geográfica, tiene dos, en esta jornada, listo, esperamos que haya anotado, para que pueda ir a, a hacer sus compras, durante la noche, a contar de las 20, y hasta la 1 de la madrugada, de, en este caso, día martes, listo, vamos a continuar, con este programa, y vamos a hacer un viaje, en el tiempo, en nuestra máquina del tiempo, ¿cuál podría ser nuestra máquina del tiempo, Marcos? ¿tú has pensado en algo? Más allá de un DeLorean, por ejemplo, que es la película, otros, en Terminator, usan, otro sistema de viaje en el tiempo, ¿existirán los viajes al tiempo? Bueno, el viaje en el tiempo, bueno, la ciencia dice que sí, o sea, al futuro, podemos viajar, al pasado no, porque es un momento que quedó, o la teoría de la relatividad, dice que puede ser, que sí, por Marcos, lo podemos observar, claro, como un punto, o sea, cuando uno está mirando una estrella, está mirando al pasado, el sol está siete minutos en el pasado, por eso es que, cuando lo vemos, no va a ser la puesta de sol, en San Javier, que en, por ejemplo, Constitución, Constitución, obviamente ahí está, con más horas de luz solar, por ser zona costera, donde se oculta, bueno, vamos a remontarnos, igual esto vamos a hablar un poco de, de una figura, que fue, crucial, al menos para la astronomía, de, de, lo que vino después, año 1633, tan atrás nos vamos a remontar, y yo les digo que sí, Galileo Galilei, llega a Roma para ser juzgado, por la Inquisición, ¿se acuerdan cuando hablamos de la Inquisición, la semana pasada? Cuando se instauró acá en, en Latinoamérica, bueno, en este día, pero del año 1633, el filósofo, astrónomo, matemático, director técnico de fútbol, director, de televisión, y tantas otras cosas, Galileo Galilei, llegó a Roma, para enfrentar cargos, de herejía, por defender la teoría, la teoría de Copérnico, la que afirmaba, que la tierra giraba alrededor del sol, Galileo se enfrentó, oficialmente, a la Inquisición, romana, en abril del mismo año, y accedió, a declararse culpable, a cambio, de una sentencia más leve, él quedó bajo arresto domiciliario, por tiempo indefinido, por el Papa Urbano, octavo. Galileo pasó, el resto de sus días, en, su villa de, Arcetri, cerca de Florencia, hasta su muerte, el 8 de enero, de 1642, viejo de un músico, Galileo nació, el 15 de febrero, es decir, en dos días más, vamos a estar leyendo, su, efemérides de nacimiento, así que vamos a guardar, este video, para que ahí, nuestro director, no trabaje tanto, buscando imágenes, mira que, el look de Galileo, en el siglo, siglo XVII, estamos hablando, bueno, nació, el 15 de febrero, de 1564, en Pisa, Italia, según algunos informes, realizó, sus investigaciones, sobre la caída, de objetos, de diferentes pesos, en la famosa, torre inclinada de Pisa, la que está, así, hacia un lado, como que parece, que tiene sueño, Galileo también, desarrolló un telescopio, que le permitió, observar montañas, y cráteres lunares, los cuatro satélites, mayores de Júpiter, y las fases, de ese planeta, también descubrió, que la vía láctea, estaba compuesta, por estrellas, increíble, todo el avance astronómico, entonces, que, que nos legó, que nos legó, Galileo Galilei, 1633, donde casi, lo iban a ejecutar, o lo iban a torturar, por la inquisición, eso es lo que hacía, no, la tierra, es redonda, es esférica, que gracioso, quémenlo, ahora, hay gente, que afirma, que la tierra, es plana, ¿cierto Marcos? Que es como esta hoja, plana, así es la tierra, bueno, deberían ellos, remontarse al 1633, ahí serían más comprendidos, vamos a avanzar, en el tiempo, ya siglo XX, uno pensaría, que la gente, ya en siglo XX, e incluso en pleno siglo XXI, no estaría hablando, tanta estupidez, pero bueno, vamos a conocer, qué ocurría, un día como hoy, se nacionalizan empresas, en Chile, veíamos imágenes, ahí del ex mandatario, asesinado, la estatización, de las empresas chilenas, bajo el gobierno, de Salvador Allende, se llevó a cabo, a partir del 13 de febrero, de 1971, con el uso, de ciertos, resquicios legales, el decreto ley, número 520, de 1932, que databan, de la, socialista, el resquicio, consistía, en que, cuando alguna empresa, considerada, considerada, perdón, clave de la economía, detenía la producción, el Estado, la podía intervenir, para que, vuelva a producir, al sistema, utilizado, era, paralizar, las empresas, con trabajadores, pro unidad popular, que pedían, la intervención, del gobierno, y eso es lo que yo digo, que es cinismo, por parte, de algunas empresas, de actuales empresas, de este siglo, el cual, requisaba la industria, el sistema, fue juzgado, ilegal, ilegal, perdón, por la derecha, pero, fue sancionado, como legal, por la Contraloría General, de la República, muchas empresas, creadas, bueno, empresas chilenas, que ya existían, que eran nacionales, que producían, lo conocimos, cuando hablamos, hace algún tiempo, de Pedro Aguirre Cerda, que eran chilenas, y otras, por supuesto, que, en este gobierno, de Salvador Allende, fueron nacionalizadas, o, también llamadas, estatizadas, obviamente, que el Estado, se hacía cargo de ellas, que ocurre, actualmente, empresas privadas, que, ya, 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 en Chile no, o sea, como Estado, que, que empresa nacional tiene, en su parte, Coelco, que, el Metro, que no es privado, que es transporte público, F, ferrocarriles del Estado, pero, en fin, ahora se dice, no, que el Estado, de aquí va afuera, no va, yo veo mi negocio, yo me hago cargo, que el Estado me fiscalice, yo no tengo problema, pero, no, no queremos la intervención del Estado, pero, ¿qué pasa después? Amigos míos, televidentes, que, por ejemplo, lo que pasa ahora con las Isapres, que muchas de ellas están, ya, gritando, señor Estado, por favor, sálvenos, eso estaba pasando con los empresarios dueños de Isapres, y eso fue por burlarse de la gente, luego de tantos fallos en Contraloría, que está, ahora la están viendo negra, y que están pidiendo, la ayuda del Estado, muy perla, bueno, parte de lo que nos toca, en estos momentos, hubo un proyecto de ley, hace algunos gobiernos atrás, en el gobierno del presidente Piñera, ¿qué pasó? No se toman cuenta, ¿sabe por qué? Porque había diputados, de derecha, específicamente de la UDI, que fueron, y vieron, por sus propios intereses, porque hay, familiares, de diputados, que votaron, en contra de ese proyecto, y dijeron, ya, al futuro lo arreglamos, al final, dejémosle esto, a los diputados del futuro, ellos que se hagan cargo de, de esto, y venía justamente a, hasta cierto punto, evitar, este aumento, excesivo, estos reajustes, que se le han hecho, a los cotizantes, del sistema privado, de salud, que son las ISAPRES, ¿qué pasó ahora? Que muchos, de estos, cotizantes, del sistema privado, de salud, se cansaron, de los cobros excesivos, y están migrando, a FONASA, como por ejemplo, nuestro señor director, bueno, y obviamente, que se produzca, esta migración, de los, cotizantes, al sistema público, cotizantes del sistema privado, al sistema público, obviamente, las ISAPRES, no están rentando, lo que necesitan, y se están quedando, sin platita, y, están impulsando, hasta completadas, para poder salvarse, siendo las, 10 con 32, vamos a hacer, una breve pausa, al regreso, vamos a estar, con la revisión, de la prensa, imprimí las pautas, al revés, Marco, mira, me imprimí ahí, para que la gente vea, esta, no, no, a ver, pero, al otro lado, está de cabeza, pero si, vamos a estar viendo, la prensa, a la vuelta, de esta breve pausa, comercial, y le vamos a contar, algo después, de estos breves consejos, así que, vamos y volvemos, ya estamos, de regreso, 10 con 36, en este matinal, más positivo, que llega a ustedes, gentileza, de TV Cable, en comillas, multicomable, por cierto, TV Cable, Santa Bárbara, en Hierbas Buenas, algo que nos quedó, pendiente, del primer, segmento, antes de este, interludio, era, el santoral, el onomástico, así que, vamos a enviar, un saludo, para todas aquellas, mujeres, que vivan por nombre, Beatriz, para todas las Beatriz, cual será el plural, de Beatriz, Beatrices, para todas las Beatrices, un gran saludo, un abrazo, desde acá, de San Javier, si es que nos están viendo, en Maule, en Villa Alegre, en Linares, en Hierbas Buenas, acá en San Javier, por cierto, en alguna zona también, a través de su dispositivo móvil, gracias a la aplicación, Maule Click, bueno, para todas ellas, un saludo, que lo pasen muy bien, o si están también, celebrando algún cumpleaños, que lo disfrute, que coma torta, por supuesto, que es lo importante, y reciba saludos, y llamados, telefónicos, incluso, si usted conoce, alguna Beatriz, que quiera saludar, enviar un saludo, está nuestra línea telefónica, 732-56-1630, o puede enviar también, algún Whatsapp, saludando a alguna Beatriz, que conozca, al más 569-6878-0141. Vamos ahora, a revisar, qué es lo que dicen, los medios de comunicación, regionales, en esta jornada de día lunes 13, comenzando, como siempre, por Urico. Vamos, ahí entonces, con BLN Radio, para saber, qué es, lo que nos trae, lo que se destaca, en las portadas, de estos medios, después nos vamos a ir, un poco a Linares, y en Talca, por supuesto, también, para conocerle, cuál es la pauta, o la agenda, informativa. Ahí ya tenemos a, vivimos, la noticia, vemos fotos, obviamente, de lo que dejó, estos siniestros, iglesia evangélica, llama al gobierno, a actuar con prontitud, en favor, de damnificados, por incendios. De hecho, aquí dice, obispo pentecostal, Sergio Veloso, manifestó su preocupación, por la tragedia, que afecta al país. Y por cierto, el día de hoy, ya comenzaba, y lo vamos a ver, más adelante, en otros, en otros medios, informativos, hoy, comenzaba, ya la entrega, del bono de recuperación, justamente, para los damnificados, de los incendios, que, varía, obviamente, entre los 750 mil, y 1 millón 500 mil pesos, dependiendo, obviamente, del nivel de afectación, que tuvo, la familia o persona. Vamos a continuar, con la revisión, aquí en BLN Radio, desbarata, una organización criminal, en Talca, tenían drogas, armas, y municiones. Se denominó, operación, barba blanca, que dejó en evidencia, cómo operaba, esta banda delictiva. Los detalles sobre esto, los vamos a tener, con José Miguel Rebolledo, y en la edición central, de esta jornada, de Boz Regional. Vamos, con más noticias, dice, vecinos, de Alto Zapallar, están preocupados, por continuos incendios, cerca, de sus viviendas. Dice, no se ha hecho nada, para tratar de evitarlos, señalaron algunos, de los residentes. en noticias deportivas, el Curi, cae, de manera, impensada, como visitante. Marco celebra ahí, a pesar de estar ganando 2-0, cuando restaban, 10 minutos, para el final, una, patriada, de, Unión La Calera, le dio el triunfo, en el último minuto, por 3-2. Eso sí que es remontar. La Calera, remontó ante el Curi, y obviamente, Curi Unido, perdió, este encuentro, que iba, en principio, ganando. Incendio, el Ajial, de El Durazno, sigue siendo, extremadamente, preocupante. A ese, por supuesto, también se suma, el de Río Blanco, en Longadín. Según lo informado, por el delegado presidencial, José Patricio Correa, lo que se menciona, que es, también, un foco de atención. Si bajamos, y esto ya, en materia más, si se quiere ver, más nacional, detienen a joven, de 20 años, acusado, de matar, a su hijo, de dos meses. Si bajamos más, ahí está, Cadem, 68%, cree que, el gobierno, no tomó, las decisiones oportunas, para enfrentar, los incendios, Cadem, siendo Cadem. Hombre intentó matar, con un cuchillo, su pareja, en Rauco, Paulina Bravo, concejal juricana, en la zona de Catástrofe, la vemos ahí, supongo que es Paulina Bravo, la que está con un animalito. y si nos vamos a la sección, a la sección región, eso es lo otro, fue muy criticada, la foto del diputado, Urrutico, Urrutico Echea, la semana anterior, cuando comenzaron, prácticamente, igual que Will Smith, en Soy Leyenda, caminando, con un, por un terreno, que estaba todo quemado, y ahí venía Urrutico Echea, caminando a lo winner, criticado incluso por parte de la UIF, por Iván Moreira, para que vean. Y, lo otro, es que efectivamente, hay, hay diputados, que han mantenido sus vacaciones, porque recordemos que febrero es el, el feriado parlamentario, ahí, ellos se desconectan nomás, y, pero hay otros que, efectivamente, han visitado las sublocalidades, sus distritos, y, han pagado también, a la red social, para promocionar, justamente, esas fotografías, de que están, ah, conversando con, con las personas afectadas, por ejemplo, Sergio Bobadilla, en la región de, el Bío Bío. Bueno, vamos a continuar, eh, en la sección regional, de, de, PLN, que ya la estamos viendo, vemos, bueno, parte de las mismas noticias, que ya habíamos leído, seguridad pública, dispone, de fono para emergencia, 24-7, y, son cinco los incendios, activos en el Maule, conoces cuáles son, conozcamos cuáles son, ya tenemos el Ajial y, Río, Río Blanco, eh, según se destaca acá, esta información, por cierto, del día viernes, por lo tanto, esto va variando, en el sector de Zapallar, hay uno, también, dice, la intencionalidad posible, del parque Cerro Cóndel, eh, en el Ajial, hay otro, está la forestal, en Minín, Corauco, entendiendo también, que gran parte de estos incendios, son predios forestales, y que hay que mencionar, que, un poco, más, de mantención, a los predios forestales, sería, bastante óptimo, para no, eh, propagar, de manera tan rápida, estos incendios, bueno, acá está entonces, hay 17 personas detenidas, por ser sospechosas, de provocar incendios, de manera intencional, de lo que, se da a conocer entonces, por, el delegado presidencial, José Patricio Correa, bueno, vamos a cambiar de medio de comunicación, y vamos a ver si es que, en este caso, el Heraldo, tiene información, fresca, porque, el diario del Heraldo, los días lunes, no tiene edición, de prensa, pero algo quedó, a lo mejor del día, del día viernes, o del día domingo, Chanco, renovada puesta en escena, para festival del cantar mexicano, ven que, la música mexicana, ranchera es, es cotizada en esta zona, hasta en la zona costera, plan de recuperación, las tres ayudas, del gobierno, a los afectados por incendios, se implementarán, en Ñuble, Bio Bio, y la Araucanía, con un bono, de libre disposición, después, en lo que es, el combate de los incendios, dos helicópteros, y una avioneta, se suman al combate, de incendios forestales, en la cordillera, de Longaví, por cierto, el más preocupante, y más complejo, que existe actualmente, en la región del Maule, si bajamos más, dice, bono canasta básica, consulta con tu RUT, si estás, en la nueva nómina, de beneficiario, esto, correspondiente, al mes, de enero, viene más abajo, pese a pronóstico, de una baja, en las temperaturas, reiteran llamado, a la prevención, tras una nueva sesión, del comité de gestión, de riesgo, de desastres, la ministra de enlace, Antonio Orellana, junto al delegado, presidencial, regional, Humberto Aquebeque, reiteraron, que las condiciones, para producirse, un incendio, continúa, ya vimos al inicio, en el primer bloque, que vamos a tener, temperaturas, en algunas partes, bajo los 30 grados, pero ello, también no quiere decir, que con una baja, en las temperaturas, que es mínima, cuánto, 3, 4 grados, no se van a generar, estos incendios, o sea, va a estar, y ya lo vimos, que en las zonas, que están más cercanas, a los incendios, va a estar, igual de caluroso, con 30 grados, parral, linares, hierbas buenas, vamos a continuar, entonces, bajando más, en esta, en este medio, en esta portada, ahí, se acabó el misterio, albirrojos, comienzan su, periplo, en el fútbol profesional, frente a Real San Joaquín, de visita, este partido, está programado, para el 26, de febrero, día domingo, domingo próximo, entonces, estaría debutando, deportes, linares, INDAP, llama a agricultores, con seguros agropecuarios, a que hagan las denuncias, este, dice, que hagan el trámite, a más tardar, el 28 de febrero, de este año, en otra información, comienza la campaña, SOAP, bomberos, 2023, recordemos que, se viene marzo, hay que hacer, nuevamente, lo que año a año, se realiza, permiso de circulación, y tiene que adquirir, este, seguro, obligatorio, que no sé, hasta el día de hoy, qué es lo que cubre, CONAF, accidentes, dice Marco, lo que pasa es que, qué tipo de accidentes, porque un choque, menor, no te va, llevar a alguien al hospital, bueno, CONAF, por reiteradas fallas, del, Tentiker, la empresa, se disculpó, y explicó, lo que había ocurrido, bueno, vamos a cambiar, de, medio informativo, vamos a irnos en tren, hasta Talca, ¿les parece? vamos a estar Talca, para conocer ahí, la portada de, diario Talca, en esta jornada, de lunes, y, parte de lo que es, la noticia principal, aprueba la licitación, de 15 nuevas cámaras, de televigilancia, en Talca, y vemos de esas, que son en, 360 grados, que puede ir rotando, que las dejan en alto, y con, con esta protección, para que no la, no la destruyan, bueno, aquí una piedra, igual llega, lamentablemente, avión C, 310 Hércules, realizó lanzamientos, en incendio de, Río Blanco, en Longaví, está un poco pixelada, la imagen, bueno, ahí vemos entonces, el avión C, 310, con este, líquido, que va con un, ralentizador, obviamente, que genera, que las temperaturas bajen, y, las llamas también, vayan cediendo un poco, y vaya retardando también, el paso de, las llamas, hacia terrenos, que no han sido consumidos, aún por el fuego, juzgados, comenzarán a notificar, multas, por no votar, en plebiscito, de 2022, este que fue obligatorio, el de salida, de septiembre, ya comenzó entonces, el juzgado, a ir a notificar, para que se presente, y usted, ¿por qué no, no fue a sufragar? Ah, no, es que no pude, y dejó la constancia, en carabineros, y si no dejó constancia, a pagar multa, que no eran, económicas, por cierto, está en el UTM, en materia medioambiental, licitan segunda etapa, reciclaje domiciliario en Talca, con 40.000 kits, podemos ver, algunos de los dispensadores, obviamente, que, que fueron entregados, en materia policial, llamadas al teléfono, denuncia segura, aumentaron 20,5%, esto según cifras, obviamente, globales, dicen la región del Maule, las llamadas, al número de denuncia segura, que, por cierto, es el asterisco 4242, disponible, por cierto, para que usted, pueda hacer denuncia, si ve algo raro, de alguien, que está, tratando de, producir un foco, ya sea pastizales, o, sectores, también, forestales, también lo puede hacer, dice, que el Ministerio del Interior, registró, obviamente, un alza del 20,5%, en relación, al año 2021, claro, que aquí hay que ir compensando, ya llevan, este número, operando, hace más de un año, por lo tanto, la gente, ya lo va conociendo, el asterisco 4242, número anónimo, ya mencionábamos, hace algunas, algunas jornadas atrás, lo que, se puede denunciar, obviamente, lo que era, violencia intrafamiliar, robos, todo lo que tiene que ver, con el abuso a menores, en fin, hay un listado, de denuncias, obviamente, hay que hacer el hincapié, si usted lo denuncia, no espere, a que va a llegar un carabinero, o policía de investigaciones, o seguridad ciudadana, de la respectiva comuna, a hacerse presente, a las pocos minutos, esto es, información que se va recopilando, que es entregada, posteriormente, a las policías, para que ellas la investiguen, es, finalmente, una, ser colaborativo, con estas, con estas dos instituciones, y, obviamente, ellos, toman, esta información, hacen, un seguimiento, me imagino, y van, obviamente, gracias a la ciudadanía, también, teniendo más antecedentes, salud, confirma, primer caso positivo, de virus ANTA, en la región del Maule, zona precordillera, no acuérdese, si es que va a vacacionar, a ventilar, a limpiar, si es que tiene alguna cabaña, por esos lados, desinfectar, obviamente, primero, para evitar este tipo, recordemos que, el ratón de cola larga, está, su hábitat, en, los sectores precordilleranos, y el contacto con, sus heces, y también orina, puede generar problemas, a la salud, que pueden provocar, incluso la muerte, Talca, conmemoró 205 años, desde que se firmó, la independencia, de Chile, con AFMAULE, pidió, el avión Hércules, para combatir, ay, pero eso es del 12 de, 12 de febrero, y arriba vimos, como estaba la foto, del avión Hércules, cumpliendo algunas labores, ahí, defensoría, pedirá, revisar, detención, de imputado haitiano, por causar incendio, a inicio, de la semana anterior, el lunes pasado, le contábamos, sobre este hecho, de que al parecer, este ciudadano haitiano, tenía algún tipo de, problemas cognitivos, que había sido ya, con alguna, causa, que tenía pendiente, en Chillán, y también, en la región metropolitana, y a quien se la había visto, por parte de un, automovilista, por la ruta 5 Sur, que andaba con un bidón, con benzina, y estaba tratando, de generar un, foco de incendio, en la, lo que es un costado, de la ruta 5, si bajamos más, vamos a ver, mira, cómo se está imponiendo, o ganando terreno, el dinero plástico, ventas con tarjetas, crecieron, 7,9% en 2022, según cifras, de Transbank, parte entonces, de informaciones, vinculadas al ámbito, económico también, porque la gente ya, está prefiriendo esto, justamente, el dinero plástico, por un motivo de seguridad, para no sentirse más seguro, o sea, si a alguien antiguamente, le robaban, la, cartera, y tenía dinero en efectivo, o la billetera, o tenía la billetera, con dinero en efectivo, que pasaba, que con ese dinero en efectivo, perdían nomás, el dinero, ahora, la gente, trata de evitar andar con efectivo, tiene sus tarjetas, y en caso de algún robo, basta solamente con un llamado, para que se bloqueen las tarjetas, y así, obviamente, no perder el dinero, que eventualmente puedan tener, en sus cuentas bancarias, evitar clonaciones de tarjeta, y eso, aunque, habíamos visto también, cómo han ido aumentando, las estafas, por internet, por compras por internet, que resultan ser fraudulentas, así que también hay, hay un, un, un nuevo tipo de delito, que va tomando fuerza, también, con el paso, de los años, señor director, siendo las 10 con 55, vamos al último medio, diario La Prensa, en Constitución, para conocer también, perdón, de Curico, dije Constitución, ¿habrá algún medio de Constitución? Habría que buscarlo, vamos a ir con, la primera noticia, dirigente de la FENATS, recalca, la necesidad de sumar personal, para nuevo hospital, de Curico, ya mencionábamos, que cuando se inaugura, este hospital, en Curico, que va a ser todo un, un hito, cuando suceda, eh, se va a necesitar, total, de, de profesionales, de especialistas, lo cual genera también, empleo, porque no se saca nada, con tener un, hospital, obviamente, de buen nivel, con buen equipamiento, si no se va a tener gente, o sea, en este caso, capital humano, para poder operarlo, o para, tenerlo de planta, y obviamente, con ello, tratar de reducir, estas, listas de esperas, que existen actualmente, a nivel, país, seguimos, en el ámbito, deportivo, dice, este jueves, el curi, recibe a copia, ya habíamos leído, que había perdido, curico unido, eh, contra unión, la calera, talca, conmemoró, 205 años, de proclamación, y el juramento, de la independencia nacional, en materia de salud, colegio médico del Maule, llevó a cabo, importante operativo, en Linares, y Mario Undurraga, por nueva carta magna, que será redactada, lo que viene, tiene que ser de todos, listo, si bajamos más, candidato a consejero, constitucional, yo espero, que se pueda hacer, un trabajo serio, y, punto suspensivo, dice, Manuel Améstica, militante del, FRVS, a ver si, vamos a, a, a terminar de leer, el titular de acá, dice, yo espero, que se pueda hacer, un trabajo serio, y que llegue a buen puerto, eso era lo que, mencionaba entonces, del pacto, Unidad para Chile, Manuel Améstica, el partido, Federación Regionalista, Verde Social, y, lo último, es, autoridades, del trabajo, reiteran, que bomberos, no puede sufrir, sanciones, por ir a emergencias, estaba todo el tema, la semana anterior, de que, obviamente, los bomberos, tienen su trabajo, y son voluntarios, por eso se llama voluntarios, del cuerpo de bomberos, considerando que no tienen, una labor remunerada, claro, todo el tema, de acudir, a emergencias, forestales, accidentes, muchas veces, puede generar, y de manera constante, sobre todo ahora, que hay focos de incendio, en distintas zonas, de la región, puede generar, lo que, son problemas, en sus, trabajos, considerando que, quizás, no todas las empresas, van a tener, la flexibilidad, con un trabajador, que es voluntario, del cuerpo de bomberos, para que vaya, y acuda, a algún tipo, de emergencias, por ello, que, se ha mencionado, dice, que un dictamen, sostiene, que, el tiempo, que estos trabajadores, destinen, a la atención, de esta emergencia, será considerado, como trabajo, para todos los actos legales, así que, aparte de lo que, se sostiene, respecto, del director regional, del trabajo, Félix Fuentes, que aquí, han visitado, empresas, en la región, para informar, y recordar, a los empleadores, el deber legal, de proteger, eficazmente, la vida, y salud, de sus colaboradores. Bueno, parte de las, noticias destacadas, en, estos medios, de, BLN, Diario Talca, el Heraldo, y la prensa, para que usted, también, está al tanto, de, los hechos, que, se han marcado, en la región, en las últimas horas. Siendo las 10,59, vamos a hacer un alto, pero antes, déjeme recordarle, que estamos, a puertas, de este mes, tan odiado, por tantos chilenos. Retorno a clases, compra de útiles escolares, ya lo mencionaba antes, el permiso de circulación, que se tiene que sacar, y tantas otras cosas, que comienzan a pagarse en marzo, algunos que pidieron, quizás, créditos, para poder, hacer sus vacaciones, y le comienzan a, cobrar en marzo, la mensualidad de los colegios, y tantas otras cosas. En educación, por cierto, los que ya, fueron admitidos, en sus, casas de estudios, institutos de profesión, o sea, instituto profesional, comienza también Pau, de hecho, yo creo marzo, el mes, uno de los meses, que más gasto, también genera, junto con, diciembre obviamente, por las festividades, de fin de año, y, en tercer lugar, yo diría que septiembre, por el tema de las fiestas patrias, que son unos días, nada más, marzo, es todo un mes, bueno, junto con ello, es que, TV Cable, long comilla, ha impulsado, este cyber comunidad escolar, que comienza, y nosotros, por eso, nos quisimos adelantar, para que no sea tan, tan sorpresiva, para que esté al tanto, comienza este cyber comunidad escolar, a ser efectivo, a contar del 20 de febrero, es decir, del próximo lunes, para tener, descuentos en los comercios asociados, que pertenecen a la comunidad, ya sea, para comprar los útiles escolares, para comprar uniformes, para, en fin, comprar, quizás, tintas para impresora, hay niños que necesitan impresora, electrodomésticos también, o sea, electro, productos tecnológicos, no sé, en fin, usted va a poder optar a descuentos, en estos comercios, que tienen su distintivo, que dice, comercio adherido, a la comunidad, en los logos, multicomable, o TV Cable, en un comilla, y solamente, por ser abonado, de estas dos empresas, de telecomunicaciones, va a poder optar, a descuentos, en sus compras, esto va a regir, ya lo mencionábamos, desde el próximo, 20 de febrero, y hasta el 5 de marzo, el próximo mes, para que usted pueda ahí, verse beneficiado, y pueda ahorrar un poco de, dinero, chingón, considerando que cuesta, un poco, hay que apretarse el cinturón, algunos decían, que hay que apretarse el cinturón, reducir gastos, quizás, no darse los mismos gustos, que se estaban dando, porque marzo, dice que trae consigo, muchos gastos, bueno, vamos a hacer, una breve pausa, luego de dar a conocer, esta iniciativa, que comienza a regir, del próximo lunes, y que va a beneficiar, a los abonados, y abonadas, así que vamos, al corte comercial, al regreso, para toda la gente, quizás, que ha sido despedida, de manera injustificada, vamos a estar revisando, una entrevista, que realizamos, con un abogado, hace algún tiempo, respecto a cómo proceder, ante un despido, injustificado, eso y más, a la vuelta, de esta, breve tanda comercial. 11 con 15 minutos, llegamos ya al tercer bloque, y sigue avanzando, este programa, bueno, le contábamos, respecto de un tema, que vamos a estar, revisando, en mayor detalle, lo que tiene que ver, con materia laboral, cómo afrontar, o qué manera, es la vía, en caso de ser despedido, esta carta de aviso, que se tiene que presentar, por parte de la empresa, y otras materias más, relacionadas, por ejemplo, con el despido, o sea, la renuncia, perdón, y el autodespido, el autodespido, que está también contemplado, dentro de la, de la normativa, obviamente, laboral, pero que es muy, muchas veces, desconocida, por parte, de los trabajadores, que ahí, vamos a estar viendo, un poco más, relacionado en detalle, lo que, tiene que ver, con esta materia, bueno, es un poco más, adelante, en unos breves minutos más, antes, déjeme contarle, que TV Gable, en los comillas, Multicomable, tiene, productos, tecnológicos, pensados, en ir avanzando, en lo que es, materia, de diversos insumos, que están a su disposición, por ejemplo, el, Deco Android, o TV Box, esta cajita, de color ahí, que vemos azul, que va a permitir, que su antiguo televisor, si es que tiene, un LCD, que no es, Smart TV, lo puede transformar, justamente, en un Smart TV, adquiriendo, esta cajita, en la cual, va a poder, instalar, aplicaciones para ver, todos estos servicios, de streaming, YouTube, y tantos otros, también, aplicaciones, que han salido, y van a ir, también, saliendo, con el paso, de los años, así que ya lo sabe, para, cambiar la manera, de ver, contenido audiovisual, está entonces, este TV Box, asimismo, enfocado, en lo que es, su seguridad, este kit, de alarma, multicompte cuida, que tiene un panel, tiene sensores, de movimiento, que usted va a poder, instalar en su hogar, en sus puntos, estratégicos, una alarma, una sirena, mejor dicho, un dispensador, de humo, también, está disponible, dentro de este kit, y, mandos, para poder, activar, y desactivar, lo que es, este sistema, de seguridad, asimismo, cuenta con unos llaveros, que son, para pasar, frente al panel, y así, desactivarlo, también, de manera, inalámbrica, estos, por ejemplo, que están pensados, en, mantener, con electricidad, con energía, su router, por ejemplo, una mini UPS, para respaldar, su router, en caso de algún, corte de suministro, eléctrico, también, el internet, todo el tiempo, y el Magic TV, esta asistente virtual, con el cual usted, va a poder interactuar, previa, vinculación a un dispositivo móvil, con conexión a internet, va a también, poder, ir, realizarle preguntas, relacionadas con, el ámbito histórico, con otras, lenguas también, por ejemplo, qué significa, una palabra en español, para que tenga, el significado, la traducción, de un idioma u otro, de alguna palabra, eso y mucho más, con el Magic TV, y así, la lámpara inteligente, ojo de halcón, eh, otro más, que se me queda por ahí, el Show TV, y tantos otros, que va a poder conocer, directamente, en las sucursales, de TV Cable, LomComilla y Multicom Maule, o también, a través, de nuestra tienda virtual, que es, tienda virtual, Multicom TV, punto, CL, para que usted, entre, y pueda también, adquirirlos, a través, de la vía, digital, ya lo sabe, TV Cable, LomComilla, más de 20 años, entregando a usted, la mejor, tecnología, vamos ahora, con la revisión, de esta entrevista, que se hizo, hace, una semana, eh, pero que, es un tema, atemporal, es decir, trasciende, en el tiempo, y vamos a conocer más, sobre, cómo proceder, ante un despido, muchas veces, inundificado, o bien, cuál es la diferencia, entre renuncia, y autodespido, así que, eso y más, en esta entrevista telemática, que tuvimos con el abogado, académico, por cierto, de, la Universidad Católica del Maule, Jaime Chamorro. Jaime, cuéntanos un poco, en materia laboral, cuando una persona, es, despedida, y ellos consideran, que es, una razón, injustificada, en este caso, cómo se puede determinar, que es, injustificado, un, un, un despido. Buenas tardes Matías, gracias por la pregunta, el legislador, en el código del trabajo, ha establecido, que, para que un empleador, despida, a un trabajador, primero, deben concluir, sí, sólo sí, las causales, taxativas, ya previstas, en ese código del trabajo, en los artículos, 159, a 161, el empleador, no puede, libre, y espontáneamente, despedir, a un trabajador, porque sí, solamente, lo puede hacer, en virtud de dichos causales, y además, debe justificar, estas causales, en la carta de despido, además, y como recién mencioné, es, obligatorio, remitir al trabajador, una carta de aviso, de despido, en la cual, el código del trabajo, exige, primero, que se refiera, la o las causales aplicadas, y segundo, que se invoquen, los hechos, en que se funda, la causal, por lo tanto, el despido, sí, sólo sí, será justificado, en la medida, que el empleador, invoque, alguna de las causales, cumpla, con la formalidad, de la remisión, de una carta de despido, al trabajador, de la cual, además, debe, enviar copia, a la inspección del trabajo, y con todo, si el trabajador, estima, que la aplicación, de la causal, es injustificada, puede, acudir, ante los, juzgados del trabajo, a, solicitar, que se declare, injustificado, el despido, ahora, cuando, el empleador, no entrega, esta carta, de despido, tiene, consecuencias, esta carta, avisa, claro, en primer lugar, el trabajador, puede, acudir, a la inspección, del trabajo, a, solicitar, dejar constancia, de, este hecho, entendiendo, que si el trabajador, no recibe la carta, y se entera, del despido, es, porque estamos en presencia, de un despido verbal, el despido verbal, es completamente, improcedente, y ante ello, lo que corresponde, es dejar, una constancia, en un formulario, de términos, de relación laboral, ante la inspección, del trabajo, donde, se dará inicio, un procedimiento, en que, se estará compariendo, tanto al empleador, como al trabajador, y, en ese compariendo, se le, puede cursar, una multa al empleador, por no cumplir, con la formalidad, del envío, de la carta, de despido. Perfecto. Esa carta de aviso, tiene que enviarse, con alguna cantidad de días, con antelación? Así es, la carta de aviso, tiene que cumplir, la formalidad, de enviarse, dentro de los, tres días, hables siguientes, a la separación, del trabajador. Ahora, hay, hay otra instancia, que tiene relación, con el tema, de las renuncias, cuando uno, redacta también, una carta, y da a conocer, que no sigue trabajando, en una determinada empresa, ¿cuál es la formalidad, y al mismo tiempo, cuál es la diferencia, con el autodespido? Gracias Matías, el autodespido, es una figura, con la que cuenta, el trabajador, cuando, a causa de, incumplimientos graves, de las obligaciones, contenidas, en el código del trabajo, y en el contrato, individual del trabajo, por parte del empleador, ante esos incumplimientos, el trabajador, tiene la posibilidad, de autodespedirse, es decir, él poner término, a la relación laboral, y cuál es, la ventaja, de esta figura, ¿por qué un trabajador, debiese, acudir al autodespido? Pese a que, en una primera instancia, suena un poco, extraño, esto de, yo como trabajador, autodespedirme, pues bien, cuando el incumplimiento, grave las obligaciones, por parte del empleador, es persistente, en el tiempo, a mí como trabajador, no me queda otra, que poner término, al vínculo laboral, ¿por qué? Porque, ese incumplimiento grave, por parte del empleador, se sanciona, con indemnizaciones, y con indemnizaciones, que se ven incrementadas, en porcentaje, cuando el trabajador, demanda el autodespido, tiene derecho, desde luego, a la indemnización, sustitutiva de aviso previo, a la indemnización, por años de servicio, y además, estas pueden incrementarse, en porcentajes, que van, desde un 50, hasta un 80%, considerando la gravedad, en la conducta, en que incurre, el empleador, y, no solamente, se trata, de incumplimiento grave, en las obligaciones, contenidas, en el contrato de trabajo, sino que también, conductas, de grave calibre, como, acoso laboral, acoso sexual, y también, procede al autodespido, cuando, el empleador, omite, o bien, ocurren, imprudencias temerarias, que ponen en riesgo, la seguridad, la salud, de los trabajadores, entre todas esas causales, como trabajador, tengo esta, acción, que puedo, presentar, hasta los juzgados, del trabajo. Ahora, esta figura, del autodespido, también, tiene que ser, de una vía formal, con una carta, de anticipación, avisando al empleador, en este caso, y lo otro, es, algo desconocida, el autodespido, acá, que, por lo general, siempre la gente, suele, presentar renuncia, muchas veces, por situaciones, que, tú mencionas, acoso laboral, y otro, otro tipo de figuras, que tú mencionaste, como ilícita. Así es, en primer lugar, el trabajador, en esta oportunidad, debe cumplir, con las mismas formalidades, que se le exigen al empleador, para el envío de esta carta, esto es, carta certificada, vía, correo de Chile, al, domicilio del empleador, al domicilio de la empresa, y, una copia, a la inspección del trabajo. Y, respecto a la segunda pregunta, la verdad, es que es bastante común, ver, esta figura, el autodespido, frente a algunos incumplimientos, como, por ejemplo, el no pago de cotizaciones previsionales, dada la gravedad, de, ese incumplimiento, por parte del, del empleador, y ante la persistencia, en el tiempo, generalmente, es una figura, en la que acude el trabajador, cuando ve que, pese a, a promesas, a dichos del empleador, realmente no cumple sus obligaciones, en tiempo y forma, entonces, si a mí como trabajador, por ejemplo, han corrido tres, o cuatro, o cinco meses, sin que me paguen, AFP, y zapro, con ASA, mis seguros, yo, acudir a esta figura, del autodespido, enviar cartas certificadas, a mi empleador, señalándole que, pongo término, a la relación laboral, por sus incumplimientos, de gravedad, y que voy a, ejercer las acciones, que correspondan, ante los tribunales, del trabajo, perfecto, ahora, en, 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 en lo que es, la renuncia, eh, ¿cuál es la diferencia, la gran diferencia, que existe con el autodespido, ya mencionaste, que, por ejemplo, en el autodespido, uno tiene el beneficio, de recibir, eh, ciertos pagos, ¿no? En el caso de la renuncia, me imagino que no es igual. Así es, porque, mientras, el autodespido, está contemplado, como una figura, a favor del trabajador, ante, graves incumplimientos, del empleador, la renuncia, en cambio, es una declaración, unilateral, de voluntad, del trabajador, por el cual manifiesta, que desea poner término, a la relación laboral, sin, mayor justificación, y por eso, se, ve reflejado, la renuncia, en los derechos, en las estaciones, en las que pueda acceder, el trabajador, sin renuncia, que solamente, son aquellas vacaciones, que lleve acumuladas, durante el periodo laboral, que haya, comprendido, entre su ingreso, a las labores, y su renuncia, y además, se entiende, que en la mayoría del caso, un trabajador renuncia, bien para acceder, a otro puesto, a otro cargo, en una empresa distinta, muchas veces, el fundamento de la renuncia, es, en definitiva, buscar mejores criterias laborales, en otro puesto de trabajo, o generalmente, razones de otra índole, puede ser, cambiarse de región, emigrar, en fin, un cambio de vida, que justifica, yo como trabajador, tomé la decisión, de no continuar, con el, contrato individual de trabajo, que no quiero proseguir, con el vínculo laboral, con el empleador. Perfecto, muchas gracias Jaime. A ti Matías, con las preguntas. Con eso estamos. Lo último, tú, llevas estos, tipos de casos, ¿no? Tú eres abogado, laboralista, en este ámbito, das asesorías, a personas, muchas veces, despedidas, injustificadamente, o cómo trabajas. Efectivamente, me dedico al, ejercicio libre, en la profesión, y además, hago docencia, en universidades. Entonces, uno como, como abogado, independiente, puede representar, a los trabajadores, ante las diversas instancias, no solamente, ante los jugadores del trabajo, sino también, ante la inspección del trabajo, o bien asesorarlos, un tema puntual, igual o prolectivamente, también, respecto a la constitución, el sindicato, esas son las facetas, en que, como abogado independiente, dedicado al ejercicio, de la libre profesión, me vinculo con el derecho al trabajo. Perfecto. Lo último, que se me quedaba, en el quintero, cuando un trabajador, le avisan, a finales de un mes, por ejemplo, que es despedido, pero, le entregan carta, para que la firme, con el finiquito, y se lo entregan, digamos, el pago, de inmediato, en un cheque. ¿Hay una vía, ahí, legal, a pesar de no tener, una carta de aviso previo? Así es, entendiendo, Matías, que su pregunta es, cuando el trabajador, discrepa, los montos contenidos, en el finiquito, que, puede ser una controversia, total o parcial, ahí procede la figura, de, la reserva de acciones, en el finiquito. ¿Por qué? Usted, como trabajador, puede estar de acuerdo, con ciertas prestaciones, además, puede necesitar, dado el, imprevisto término, de la relación laboral, desde luego, percibir ingresos, que le den tranquilidad, para el tiempo que median, desde que, es desvinculado, y accede a un nuevo trabajo. Puede, estar de acuerdo, con recibir ciertas prestaciones, y discrepar, de aquellas horas, que figuran en el finiquito. Entonces, de eso, procede la figura, conocida como, reserva de acciones, en la cual, dado que el finiquito, se firma ante notario, con la manuscrita, el trabajador, accede a, estampar, en la parte final, del finiquito, que es, reserva el derecho, a accionar, ante los juzgados, del trabajo, respecto a las siguientes, prestaciones. Y, por ejemplo, ahí uno puede manifestar, una disconformidad, respecto al, al monto, de las, remuneraciones, o bien, a la indemnización, por años de servicio, en fin, lo que usted, como trabajador, estime que son prestaciones, que debiese corresponderle, que no está pagando el empleador, puede estampar, esta reserva de derechos, y así usted, puede el día de mañana, demandar cobro, prestaciones, ante los juzgados del trabajo. Perfecto. Y, otro, otro punto, cuando es, bajo la causal, el despido, de necesidades, de la empresa, que es muy común, que se suele dar, ¿cómo se regula, esa necesidad de la empresa? Porque, por ejemplo, una persona es despedida, pero al poco tiempo después, o inmediatamente, se tiene, a otro trabajador, ejerciendo las mismas labores, del trabajador despedido, en ese caso. ¿Cómo se puede ahí, tomar acciones legales? Porque, finalmente, no se estaría cumpliendo, necesidad de la empresa, por ejemplo, si es que la empresa, está con, con bajos ingresos, por ejemplo, y tiene que reducir personal, por ese motivo, económico, en este caso. Muy buena pregunta, Matías. Efectivamente, la causal de necesidades, de la empresa, es bastante invocada, por los empleadores, y, tal como se mencionó, al principio, de la entrevista, esta causal, es, taxativa, y solamente procede, cuando, a causa, de, una maximización, o racionalización, de los recursos, bajas en la productividad, o cambios, en la economía, se torna, para la empresa, necesario, proceder, a la separación, del trabajador, sin embargo, la empresa, debe justificar, en ella, recibe la carga, la prioridad, de acreditar, esta causal, de verdad, manera, que en primer lugar, en la carta de despido, debe, exponer, cuál de estas hipótesis, concurre, y segundo, debe, además, señalar, los hechos, en que se funda, por ejemplo, si hay una baja, en la productividad, tiene que haber, alguna referencia, a una disminución, a una caída, en las utilidades, de la empresa, y con todo, si el trabajador, con rovierte, está causal, en tribunales, se tendrá que, probar, por parte del, empleador, efectivamente, hay una baja, en la productividad, de la empresa, con medios de prueba, que alugan, a la contabilidad, a los, dividendos, en fin, a cualquier mecanismo, que acredite, que efectivamente, son necesidades, de la empresa, no se puede invocar, esta causal, de forma genérica, sino que, tiene que ser, fundada, descarga al empleador, hacerlo, y si no es así, el trabajador, puede, impugnar, esta causal, ante los juzgados, del trabajo. Ahora sí, muchas gracias, Jaime, en la entrevista, hace una semana, con, Jaime Chamorro, quien es, académico, de la Universidad, Católica del Maule, y también, bueno, lo mencionaba en la entrevista, está facultado, también, para ver, esta materia, vinculada, con, laboral, así que, ya lo sabes, una alternativa, también, ahí, que es desconocida, cuando la empresa, no cumple, con ciertas obligaciones, en el contrato de trabajo, el trabajador, también, tiene esta opción, del autodespido, donde también, va a haberse beneficiado, con, el pago, en este caso, de lo que son, de sueldo, obviamente, porque, se genera, aquí, en este caso, un, un no cumplimiento, por parte, de la empresa, con, de sus obligaciones, y no del trabajador. Bueno, parte, de lo que podemos contarle, por si no lo sabía, lo comienza a estudiar, y, obviamente, asesorarse, que es, la mejor, manera posible. Siendo las, 11 con 34, vamos a, una breve pausa, al regreso, llegamos al último bloque, de más positivo, en esta día, lunes, 13 de febrero. Vamos al corte, y volvemos. Llegamos al final, de este más positivo, al bloque final, nos vayamos allá, porque esto dura hasta las 12, así que nos quedan, algunos minutos, y vamos a ver, qué ocurre, en el acontecer, nacional, porque, esta mañana, se llevó a cabo, el juicio, contra, el conocido, pelado Bade. ¿Se acuerda que, al inicio de este matinal, comentábamos esa canción, de Tita Fernández, que decía, no hay, guatón, que sea mala gente, ni pelado, que sea sin vergüenza? Bueno, ex convencional, Rodrigo Rojas Bade, o popularmente, llamado como, el pelado, Evade, reconoce estafa, y es condenado, a pena, de 61 días, pero sin cárcel. Vamos a conocer, los detalles, respecto a la decisión, tomada entonces, por, el, juzgado, en este caso, tan, emblemático, podemos decirlo, más que emblemático, mediático, porque eso, es lo que fue, finalmente, mediático, y que, muchos consideran, que, cuando se, conoció, esta situación, de Rodrigo Rojas, fue, fue, lo que podría, considerarse, un punto de inflexión, del trabajo, de la convención. Bueno, en silencio, diez minutos, antes de las nueve, llegó al centro de justicia, de Santiago, el ex convencional, Rodrigo Rojas Bade, en la mañana, de este lunes, vestía un polerón, con capucha, yoki, ante ojos de sol, y una mascarilla, todo, en tonos oscuros. El, el séptimo, juzgado de garantía, el técnico, en prevención, aeronáutico, debía enfrentar, una formalización, por el delito, de estafa residual, descrito, en artículo, 473, del código penal, como autor, y en grado consumado. En un procedimiento, simplificado, luego que Rojas Bade, reconociera, su responsabilidad, en el delito, que se le imputaba, el Ministerio Público, solicitó, una pena, de 61 días, de presidio menor, en su grado mínimo, y una multa, de 11 UTM, cerca, de 680 mil pesos, a la fecha. El tribunal accedió, sustituyendo, la privación de libertad, por la remisión condicional, de la pena, deberá permanecer, sujeto, a control de gendarmería, por un año, es decir, que les van a ir a hacer, cada cierto tiempo, firmar, me imagino, y, deberá, obviamente, pagar, esta multa, que es, en 11 cuotas, mensuales, estos, 680 mil pesos. La audiencia, se había fijado, para, mediados de diciembre, del año pasado, y fue postergada, debido al paro, de fiscales, que tenía lugar, por aquellos días. El otro, era representante, de la lista del pueblo, comenzó a ser, indagado, luego que la directiva, de la convención, constitucional, lo denunció, a la fiscalía metropolitana, por hechos, que pudiesen, revestir, un carácter, de delito, asociados, a la declaración, de intereses, en las que registró, una deuda, de 27 millones, con el banco, Scochamank, por un tratamiento, de quimioterapia, por cáncer, enfermedad, que reconoció, no padecer, tras un reportaje, de la tercera, el domingo. La enfermedad, que fingió, lo transformó, en un emblema, de las protestas, posterior al 18 de octubre, de 2019, su rol, en esas manifestaciones, lo llevó a hacer, postulado, como convencional, por el distrito 13, de la región metropolitana, obtuvo, 19 mil, 379 votos, y resultó electo. Conocido su engaño, el ex vicepresidente, adjunto, de la convención, constitucional, formalizó, su renuncia, al organismo, el 11 de marzo, de 2022, la que fue aceptada, por el tribunal, calificador de elecciones, cuatro días después. En la audiencia, de esta jornada, la fiscalía, entregó, una serie, de testimonios, de personas, que participaron en rifas, y realizaron donaciones, en favor, del falso, paciente de cáncer, sumado a montos, entre los mil, y 150 mil pesos, el ex convencional, recaudó así, 13 millones, 366 mil, 646 pesos. No podía quedar impune, el hecho, de haber inventado, esta enfermedad mortal, del cáncer, mucha gente, creyó en él, respecto, de esta dolencia, y mucha gente, donó dinero, explicó el fiscal, Patricio Cooper, valorando, el resultado del caso, con la pena impuesta, Rojas Vade, se retiró, en silencio, del centro de justicia, tal, como llegó, es decir, con este look, oscuro, con kiochi, con lentes, y con un polerón, también negro. Parte, de, lo que podría, ya, ser el cierre, de este caso, moral, si se quiere ver, de un punto de vista, porque, mintió, con una enfermedad, que finalmente, no tenía, de que, padecía de una enfermedad, efectivamente, era, sí, pero, este crédito, también, que, registraba la deuda, con esta entidad bancaria, era, para costear un tratamiento, supuestamente, de cáncer, y, enfermedad que nunca tuvo, y que, luego de esta investigación, esta entrevista, que, eh, otorga, a este medio, que era la tercera, el periodista, había investigado, más o menos, lo que, Rojas Bade, manifestaba, haber tenido, los medicamentos, que, supuestamente, debía estar consumiendo, y, prácticamente, de ser, como, lo mencionaba, Rojas Bade, Rojas Bade, hubiese dejado de existir, hace ya, un tiempo considerable, y, ahí, es cuando se da, finalmente, este golpe, finalmente, que, que, se va a conocer, que no tenía cáncer, enfermedad que también, usó, como bandera de lucha, para ser electo, y ser parte de esta convención, bueno, que, finalmente, podría considerarse, un punto de inflexión, en el trabajo, y la credibilidad, que tenía este organismo, en la elaboración, de, la propuesta de Carta Magna, que fue rechazada, en septiembre del año pasado. Vamos con, otra materia, ya, saliendo del ámbito, judicial, y esto del ámbito, ya, más del espectáculo, ¿no? porque, una semana, aproximadamente, es lo que falta, para que, se dé inicio, al festival de la canción, de Viña del Mar, un, evento, emblemático, que tiene el país, que es televisado, también, a nivel internacional, y que, ha sufrido bajas, en el último tiempo, de los artistas, confirmados, y también, humoristas, ayer, trascendía, se especulaba, de que, ayer, Copuchento, se bajaba, de, de este evento, y, la semana pasada, también, se dio a conocer, que, Maná, este grupo mexicano, también, no iba a estar presente, debido, a una dolencia, un, una, poscirugía, que tenía el vocalista, de este grupo, y, también, ahí quedó, un día, flojo, pero, finalmente, reculó, la organización, y trajo dos artistas, supliendo, a Maná, bueno, quien se baja ahora, era, es, ya has confirmado, Yerco Puchento, Daniel Alcaíno, este personaje, ¿no?, que tuvo su, su debut, justamente, en, en lo que era, festival, de viña, en un programa, eh, que se, solía dar, en esta época, y, que en el último tempo, también, estuvo, siendo, o, registró pifias, ¿no?, en otro, en otro festival, eh, vamos a conocer, cómo queda entonces, la parrilla, y cuáles fueron, finalmente, los motivos, que llevó, a Daniel Alcaíno, a estar fuera, de este evento, que ya, comienza, en unos días, era quizás, el número más, esperado, del humor, para este festival, de este año, que comienza, en apenas unos días, el domingo 19, o sea, que es, este fin de semana, después de años, en que se intentó, su presencia, en la Quinta Vergara, debido, al suceso, indiscutido, de su personaje, en Canal 13, Jerko Puchento, el reportero, farándula, encarnado, por Daniel Alcaíno, por fin, había dado, el sí, a la organización, para debutar, en este certamen, sin embargo, todo aquello, se vino al piso, en un par de días, el comediante, no estará en la cita, según fuentes, con las que, pudo conversar, este medio, que es, cultural razón, una serie, de problemas, y conflictos internos, derivado, del día escogido, para que actuara, en este espectáculo, en un principio, su aparición, estaba planificada, para la segunda jornada, es decir, el lunes 20, el próximo lunes, misma noche, donde, hasta hace una semana, también estaba, el grupo mexicano Maná, pero la baja de Maná, según se comunicó, oficialmente, debido a problemas, de salud del vocalista, dejó a ese día, sin ningún artista, esa misma semana, finalmente, los productores, resolvieron llenar, esa vacante, con dos nombres, pertenecientes, a la órbita juvenil, las argentinas, Tini, Stossil, y Emilia, artistas que, llegan, a una audiencia, mucho más, sub 30, en ese panorama, quedaba entonces, el show de Jerko Puchento, frente a un público, que potencialmente, no es el suyo, ni el que históricamente, ha seguido sus rutinas estelares, por TV, o en casinos, por tanto, sus representantes, le habrían pedido, a la organización, cambiarlo de noche, para el martes 21, donde se presentan, Alejandro Fernández, y los jaibas, de un perfil, mucho más cercano, a la figura, y la rutina, que ha cultivado, en los últimos años, las jefaturas del evento, habrían, accedido al enroque, pero el cambio, tendría, una sacrificada, la comediante Belén Mora, quien estaba, agendada, para el día 21, ahora pasaría, para el 20, precisamente, donde, ese temido público, dice comillas, juvenil, al parecer, ningún humorista, quiere enfrentar, es decir, están, tiritones, los antecedentes, no son buenos, en el último festival, de las condes, en su última jornada, gran parte, de los presentes, estaba, esperaba, Pailita, figura, de la música, urbana, nacional, por lo que, no tuvieron, demasiadas paciencias, con, quien la antecedió, el, periodista, y también, estandapero, Pablo Zúñiga, quien se llevó, sonora de pifias, algo similar, ocurrió, con el propio, Alcaíno, en una reciente, presentación, en Puente Alto, salió, ante, antes, de otra estrella, del trap local, Cris MJ, Los espectadores, tampoco, tuvieron mucha paciencia, y lanzaron pifias, y chiflidos, contra su espectáculo, por tanto, la audiencia, de corte más juvenil, y adolescente, se ha convertido, en, inesperado, monstruo, por estos días, así lo han entendido, los promotores, de Viña 2023, eso sí, la serie de movimiento, y enroques, de los últimos días, no habría caído bien, en el equipo, de Belenasa, quien se había, negado, hacer el cambio, con el día de ayer, Copuchento, este desorden, generalizado, de la situación, de una posible negativa, definitiva, en que el personaje, del boom boom, finalmente ocupe, la noche del martes 21, lo llevaron, a renunciar, de, el festival de Viña, el principal problema, ahora es, dar con algún comediante, que pueda tener, una rutina, adecuada, para la Quinta Vergara, a pesar, de que, en una semana, finalmente, se lleva a cabo, este día, ¿no? El día 20, en este caso, próximo lunes, para tener ahí, algún humorista, me imagino, la organización, ya debe estar trabajando, eventualmente, en alguien, que supla, la rutina, que no llegará, de Hierco, Cuchento. Bueno, ahí viene, otro tema, quizás, después, que da para, otro análisis, si es que debería, efectuarse, este festival, en vista, de la situación, que, a finales del año pasado, también tuvo, el festival de Viña, ¿no? O sea, la ciudad de Viña, con los incendios, y, ahí, también, el tema, de, de estos, siniestros, estos incendios, que afectan, a la zona sur, ¿no? centro sur, de nuestro país. Bueno, eso entonces, un artista menos, en Viña, 2023. Un festival, que, parece, no calienta mucho, en esta edición, considerando, que, prácticamente, un festival, de la música urbana, y, solamente, destacan, dos o tres artistas, que, son más del corte, adulto, ¿no? De, más clásico, Alejandro Fernández, quizás, como se mencionaba, los Jaivas, falta la cumbia ranchera, dice Marcos. Puede ser. Así como, Olmue, por ejemplo, tuvo, a este grupo musical, los Zumbale Primo, es raro, ¿no? Que, estos grupos musicales, se hagan presente, en festivales, que son, masivos, digamos, que convergen, más tipos, de, de géneros musicales. Pero bueno, parte entonces, de lo que es, el festival urbano, del festival de Viña, de este año. Siendo las 11.55, estamos ya, llegando al término, de este matinal, queremos, eso sí, dejarles, la siguiente invitación hecha, porque este viernes, como festival de Viña, no tiene música ranchera, o, está al revés, ahí está, como el festival de Viña, no tiene, música ranchera, nosotros, sí la tenemos, y también la televisamos, es por ello, que para celebrar, el día del amor, y la amistad, este día viernes, a contar de las, 9.30, 22 horas, vamos a tener, una nueva versión, de la cumbre, ranchera, del amor, este evento, que por dos años, estuvo suspendido, en vista de la situación sanitaria, que no contó, obviamente, con la participación, del público, este año, las parejas, de San Javier, de Villaleg, de Maule, de Linares, de Hierbas Buenas, que quieran venir a Arena C30, a disfrutar de estos artistas, y agrupaciones, que van a estar presentes, lo puede hacer, completamente gratis, viernes, 17 de febrero, artistas confirmados, Flor Maulina, que ya, pisó este escenario, Los Fugitivos de la Cumbia, también, Seducción 2.0, y RS, La Voz, parte, de la programación, que tenemos entonces, pensada, para el día, viernes, en esta, cumbre, ranchera, del amor, para que celebre, con su ser querido, con su pareja, en esta arena, y, si viene solo, a lo mejor a mirar, de curioso, de curiosa, como sabe, que la saca a bailar, aquí, una pieza ranchera, que encuentra el amor, todo puede ser posible, es parte de la magia, ¿no?, de este evento, que se va a desarrollar, este viernes, completamente, gratuito, para toda la gente, de San Javier, y alrededores, y finalmente, para todos los abonados, que, estaban esperando, ¿no?, este evento, que congrega, a gran cantidad, de público, ya lo saben, viernes, y lo va a poder, por cierto, si no puede venir, lo puede ver, a través, de las pantallas, de este, su canal, Canal 30, yo por mi parte, comienzo, a despedirme, la invitación, ya está hecha, la vamos a seguir, reiterando, en los distintos programas, en los próximos, más positivos, que vieran, de aquí al viernes, para que no diga, que no le avisamos, para que esté al tanto, de que es un evento, gratis, y que el único impedimento, es el consumo de alcohol, al interior del recinto, puede traer, obviamente, su coca vi, si quiere ir a comprar, un cospleto, algún churrasco, lo puede hacer, lo puede consumir, al interior, pero, alcohol, no, eso está, del portano hacia afuera, del portano hacia afuera, consuma alcohol, dentro no, acá, esto es, un lugar familiar, donde vienen, padres, con sus hijos, donde vienen niños, también, incluso, mascotas, así que, está abierto, queremos, como siempre, dar las gracias, por sintonizar Canal 30, por informarse, junto a nosotros, por opinar, en algunas oportunidades, también en este espacio, y, dejar los invitados, a la edición, de prensa, de media tarde, a las, 14 horas, me despido, que tenga, un excelente inicio de semana, será, en este canal, o sea, en este programa, hasta mañana, a contar de la pieza, chau chau.